Gracias en los estudios compañeros, Dora Carolina, Franci Orellana, también Jorge Bonilla, Bonilla, miren, cosas que se dan aquí en San Pedro Sula, estamos ubicados aquí en la gran central, en la gran metropolitana, aquí en la gran central metropolitana, el motorista de un bus de la empresa Cristina, Transporte Cristina, aparentemente lo que aquí está recién es que lo dejó desengranado, solo con la emergencia puesta, y el bus pues se vino a estrellar con una bomba de combustible, Capitán Reyes del Cuerpo de Bomberos, han llegado ustedes rápidamente aquí para evitar una catástrofe, evitar un incendio. Así es, pues nos enviaron pues aquí el 911, pues dándoles pues que cubriéramos con una emergencia de lo que era como un derrame de combustible, pues ya usted ya vio los daños pues, más que todo son materiales de un autobús de la empresa Cristina, que el cual pues vino a impactar como una bomba, no tenemos daños humanos, gracias a Dios solo tenemos como daños materiales, el cual pues ahorita estamos dándole seguridad como a los empleos aquí de esta gasolera 1, ubicada aquí en la central de buses, el cual pues se sigue extrayendo ahorita el combustible porque también quedó picado el tanque de combustible, entonces lo que están haciendo es ahorita la recuperación del combustible a la vez, dándole nosotros al Cuerpo de Bomberos la seguridad aquí a todos los empleos de este lugar. Capitán, trasciende que el motorista lo dejó desengranado solo con la emergencia puesta, obviamente estaba más arriba el bus y se vino. Según la versión pues de la gasolinera aquí, el supervisor pues nos informa pues de que el vehículo estaba estacionado y pues se le disparó la emergencia y el cual pues no había nadie pues adentro del vehículo pues para poder así frenarlo, sino que pues él solo pues se vino y impactó directamente con mamá con la bomba que está aquí de combustible. Bueno, muchas gracias Capitán Reyes del Cuerpo de Bomberos de aquí de San Pedro Sura. Como pueden observar televidentes en el periodismo activo y demostrativo e interpretativo, mire este bus de la empresa Transporte Cristina, mire están sacando el combustible, están pues vaciándolo todos los tanques de combustible de esta empresa Cristina. han observado ustedes, lo dejó desengranado el motorista solamente con emergencia y de manera insólita, bueno podemos decir insólitamente pues porque son hechos que suceden, aquí pues creemos que cabe parte de irresponsabilidad del conductor al dejarlo desengranado y no dejarlo prácticamente con la primera puesta, sino que con el primer cambio puesto, sino que solamente con emergencia y le falló. Así que, hechos insólitos, pero así es, con el niño en cámaras, presencia informativa y noticiosa. Jorge Bonilla, compañeros, Francia Orellana, Dora, en los estudios con ustedes.